...pasión entre mis brazos, o tal vez un corazón, o tal vez un corazón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ico. Muchas gracias, Nidia Caro, por permitirme la satisfacción y el orgullo de compartir el escenario contigo. Gracias, Mari. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.